Solo unos minutos antes de que comience la clase. Brandon tiene el tiempo justo para un video más, pero será mejor que guarde su botella de agua. Vaya, eso no es bueno. Necesita huir de la escena para no tener que limpiar su desorden. Aquí vienen las profesoras. La señorita Candela y la señorita Sophie deben prepararse para la clase. Ni siquiera notan el charco. Y él es el señor Alex, el profesor de educación física. ¡Oh, eso duele! Y qué bonitas son después. Es imposible elegir. Alex ama a ambas. ¡Oh, no! ¿Otra vez? La señorita Candela se ha convertido en la reina del hielo. Y la señorita Sophie está en llamas. ¿Qué hicimos para merecer esto? Bueno, cuidado, Alex. Probablemente sería mejor no enfadar a la señorita Candela hoy. Una mirada gélida y una mente fría. Ella es una verdadera reina de las nieves. Sus alumnos están concentrados y atentos. Es como si estuvieran congelados en sus sillas. Quizás lo están. ¿Qué hace aquí el profesor de gimnasia? Señorita Candela, así está la cosa. Señora Alex, tengo una clase. Pero el profesor de gimnasia no se rendirá tan fácilmente. Es muy persistente. La señorita Candela tendrá que frenar su entusiasmo. Con un torbellino helado, por ejemplo. ¿A dónde voy? ¡Ah! ¿Ven disqueros en el patio de la escuela? Hace tanto frío. Y la señorita Candela sigue con su clase. Hace frío aquí, ¿no? La señorita Sophie ciertamente no dirá que no a una cita. Esta ardiente dama es completamente perfecta. Señorita Sophie, ¿vamos al cine? ¿Mmm? ¿Películas? Sophie no ha olvidado esa estúpida broma. ¿Qué la hizo más ardiente que el fuego? La mirada de Sophie quema. Y hay chispas que salen de sus manos. Toma tus boletos y ve a clase, señor Alex. ¡Qué vergüenza volver a enfrentarse a la indiferencia! Incluso las moscas de la pared están a punto de morir de aburrimiento en esta clase. Es hora de animar un poco las cosas. Tengamos una pelea de bolas de nieve de papel. Esto es más como un verdadero receso escolar. Excepto que no creo que la señorita Candela pruebe esto. Ella necesita darles una lección a estos niños. ¡Vengan, poderes del hielo! De repente, las bolas de nieve de papel son bolas de nieve reales. El juego está claramente fuera de control. ¿De dónde vino la nieve? Bárbara perdió esta pelea. Pero la señorita Candela está a punto de darles una lección. A la oficina del director. ¡Ahora! La señorita Sophie tampoco soportará el desorden en el aula. ¿Tirar papel? Es hora de tomar medidas urgentes. Uno, dos, y las bolas de papel se convierten en bolas de fuego. Es incluso peor que la nieve. Cabello chamuscado. Cenizas por todo el lugar. Ahora los niños tienen que sentarse durante la clase así. ¡Vuelve a tu escritorio, Brandon! El señor Alex está tratando de cortejar a las maestras nuevamente. Nadie podría rechazar un regalo como este. Especialmente a la señorita Sophie. Porque le encanta el chocolate. ¡Huele increíble! Pero no creo que la maestra reciba dulces hoy. Incluso un bloque de hielo se derretiría en sus manos calientes. ¡Uf! ¡Es pegajoso! ¿Una dulce bofetada? Es tan hermosa que el señor Alex se considera afortunado de todos modos. ¡Fuera de aquí! Parece que el profesor de gimnasia simplemente no puede lograrlo. Y la señorita Sophie ni siquiera pudo comer chocolate. Alex se siente confiado. No cometerá el mismo error con la señorita Candela. Sin chocolate. Solo dulces de ahora en adelante. Y parece que el objeto de su cariño está complacido. Incluso invitó a Alex a su escritorio. No rechazas una oferta como esta. ¿Pero qué es esto? ¿Magia de hielo? Es evidente que la señorita Candela no trama nada bueno. Sírvete, señor Alex. Gracias. ¡Vaya! ¡Guau! Se rompió un diente con el caramelo. ¡Estaba congelado! Otro intento fallido de conquistar el corazón frío de la señorita Candela. Debe llamar al dentista de inmediato. ¿Qué pasa, señor Alex? ¿No te gustan las golosinas heladas? La clase de química está a punto de ponerse interesante. Todo lo que se necesita son un par de trucos. No es gran cosa para la señorita Candela. Ahora los chicos van a ser verdaderos fanáticos de la química. Pero todavía hay tarea por hacer. Brandon, pasa la pizarra. Por desgracia, no creo que tenga una sola fórmula química en la cabeza. La señorita Candela le dará una pista si la necesita. Pero ella no debería haber tocado al chico. Brandon se convirtió en una estatua de hielo. Ahora no dirá nada en absoluto. Tiene que salvar a su estudiante. Necesitará un secador de pelo. Solo tiene que calentarlo un poco. Creo que Brandon se siente mejor. Este chico claramente merece una buena nota por su tormento. La señorita Sophie, por otro lado, va bien en química. Está a punto de mostrarles a sus alumnos un experimento interesante. Señorita Sophie, ¿estás segura? ¡No! La reacción está fuera de control. Esta ya no es una clase de química. Es humo, chispas y pánico. La señorita Sophie tiene una personalidad tan ardiente. Ella está literalmente en llamas en el trabajo. Brandon salva a su maestra. Menos mal que tenían el extintor listo. Es un estudiante muy preparado. La ardiente señorita Sophie se ha convertido en una columna espumosa. Oye, señorita Sophie, ¿estás bien allí? Es hora de mostrar lo que han aprendido. Un momento tan emocionante. Kate, es tu turno de hacer el examen. Veamos, veamos. No está mal. Nada mal. Bien hecho, Kate. Esa es una merecida. Todo lo que queda por hacer es marcar tu calificación. Pero hubo un pequeño desliz. Kate no parece estar molesta en absoluto. Al contrario, ahora todo el mundo sabrá lo inteligente que es. Brandon, por otro lado, no tiene ninguna prueba. Creo que está en serios problemas. Cuando la ardiente señorita Sophie se enoja, hay llamas por todas partes. Afortunadamente, la maestra está hoy de buen humor. La señorita Candela también organizó una prueba. Y Brandon, de alguna manera, piensa mejor cuando come papas fritas. Pero la señorita Candela no permite comida durante su clase. Sin masticar en clase. Un poco de magia hará que el alumno descuidado respete sus lecciones. Sí, Brandon. Esa es tu calificación del semestre. Porque es una F. No es justo. La señorita Candela también se llevó las papas fritas. Dios, su corazón realmente está hecho de hielo. El señor Alex está probando a su alumno. Martin no está en el mejor lugar en este momento. Ya ha corrido 10 millas. Pero el señor Alex no puede tener suficiente. La señorita Candela necesita a Martin de inmediato. Tienes que volver a tomar una prueba. Esta es una gran oportunidad para ganarse el corazón de la maestra fría. Bien, bien. Obtienes una A. Vete. Deja que la señorita Candela admire tus músculos. Y tu determinación. Es un ganador. Pero a la fría profesora le gustaría darle algunos problemas a Alex. No sería mala idea frenar a este chico romántico. Déjalo pedalear con los pies congelados. Ella es una impenetrable fortaleza de hielo. Señor Alex, ayuda. Eres mi única esperanza. Tendrás que salvar al estudiante negligente y distraer a la señora Sophie por un tiempo. Incluso podrías coquetear un poco. Señorita Sophie, apuesta a que pueda levantar esta barra. Oh, estos admiradores amorosos. No hay forma de esconderse de ellos. La señorita Sophie comienza a vivir y brillar de ira. La temperatura en el gimnasio está muy alta. La fuerza de Alex está agotando. Tienes que rendirte. Lo intentaste, Alex. No te preocupes. Qué vergonzoso fracaso. Las flores definitivamente derretiran el corazón de la maestra fría. Señorita Candela, estas son para ti. La rosa huele bien. Pero el color es muy irritante. La reina del hielo odia el rojo. Pero se ve un poco mejor ahora que tiene algo de escarcha. Por desgracia, el regalo no le impresionó. Alex está aplastado como esta pobre flor congelada. Ha sido un día realmente duro. ¿Cómo volvimos a meternos en esto? ¿Qué es esto? Estas invitaciones parasitas son muy lindas. Pero un diseño bonito no salvará a Alex de la ira pedagógica. Esto es terrible. Coquetea con dos chicas a la vez. Es hora de unir fuerzas y vengarse. El romántico Alex no sospecha nada todavía. Está esperando a su mujer elegida en el café. Aquí vienen sus amadas damas. Nunca se vieron mejor. Los entremeses, por cierto, ya están ordenados. Alex incluso tuvo en cuenta las preferencias de las chicas. Paletas heladas para Candela y una hamburguesa picante para Sophie. Pero el primer plato de esta cena será la venganza. ¡Ah! El toque helado y ardiente no es una broma. ¡Corre, Alex, corre! Y la amistad vuelve a ganar. ¿Han vuelto Sophie y Candela a la normalidad? De ninguna manera. Los poderes no se han ido a ninguna parte. Las chicas simplemente cambiaron de roles. Sophie ahora será fría como el hielo. Y Candela lanzará chispas de fuego. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Te gustó este video sobre maestras con distintas temperaturas? ¿En qué clase te gustaría estar? Hazlo saber en los comentarios. Asegúrate de darle me gusta a este video si lo disfrutaste y suscribirte a nuestro canal si eres nuevo. Haz clic en la campana para no perderte ningún video nuevo de Troom Troom Wow.